Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una película más en Los López Casas TV. Esta película que van a ver es la clave 7 parte 3. Ya tenemos la parte 1 y la parte 2 en nuestro canal. Ayúdenos amigos suscribiéndose, suscribiéndose a Los López Casas TV. Prendan la campanita para que les lleguen porque todos los días estamos subiendo contenido nuevo. Por lo menos son dos películas a la semana y hay muchas que ya están aquí y que no las han visto. Amigos, les mando un gran abrazo. Les agradezco por ver y espero y disfruten la película. Un abrazote. Recuerden que también tenemos nuestro canal hermano Águila Blanca TV, al cual también se pueden suscribir y prender la campanita. En ese vamos a manejar mucha sexy comedia y vamos a manejar títulos de antaño. Vamos a manejar catálogo de acción. Vamos a tener películas que seguramente les encantarán. En unos meses más va a estar lleno de películas y también de estrenos. Así que suscríbanse a los dos amigos, por favor. Muchas gracias. No olviden dejar su me gusta, su comentario y se lo responderemos en la brevedad posible. Un abrazote. Espero y disfruten la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Momento, momento, tranquilo, silencio, por favor. ¡Susss! ¡Ay, bueno, miren! Antes que nada quiero agradecerles a todas y a todos por estar aquí. Y decirles una cosa que les quiero agradecer al señor Acosta, porque ya saben cómo es. Uff, quería hacer un reventón de pipi y guante Pero no Mi hermana Prefirió hacerlo aquí con nosotras Donde nació, donde creció Donde trabaja, donde somos su familia ¡Bravo! Les quiero decir otra cosa Pues también les quiero decir que pues Por razones obvias, ¿verdad? El otro amor de Isaura Su hijo, por supuesto, que todas vimos crecer aquí Y nació con nosotras Y lo tuvimos desde bebé Y su amigo Valentina Costa Sobrino aquí del señor Acosta Pues ahora van a formar una nueva familia ¡Ay, que les vaya bonito! ¡Bravo! Bueno, ya, 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 muchachas Quiero hablar en serio Quiero decirles que hoy se apaga Un rayo de luz de los tantos que ha iluminado Este lugar Y que si la gente supiera Lo que hay detrás del maquillaje De las bocas pintadas Pues también existe un corazón muy grande Que podemos entregarle A nuestro príncipe azul Y que la verdad Mi vida Que seas muy feliz Que vivan los novios Que Dios los bendiga ¡Y que viva la patrona! Bueno, ya, ya estuvo bien ¿Por qué no nos vamos a bailar? ¡Ay, sí! Vamos a divertirnos Vente, mi chula Vamos a bailar ¿Ya viste la estupidez que acaba de cometer tu año? ¡Chingada, maquillaje! Tanto tiempo que vivimos juntos, cabrón Perdemos a un amigo ¿Qué amigo? Un hermano No creo que todos los días Se cometen esas estupidez No sé por qué me late, loco Pero a meses, meses Que este pinche puto Le dio a los colbaches No lo dudes Estos cabrones Hacen cualquier cosa Más ¿Para qué nos aguitamos? Vamos a bailar Esa chula de tu año, ¿no? No sé por qué me late, loco 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 ¡Gracias! ¡Isaura! 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 ¡Gitaura! 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 Perdóname, chiquita. Perdóname por no saber defenderte. Quiero que sepas... ...que eres lo más hermoso que tenía en la vida. Que nunca... ...nunca voy a olvidarte. Gitano. ¡Uliche! Hay que encontrar esos cabrones... ...para darles en la madre. ¡Ya está, Toño! ¡Cuenta con nosotros! No se hable más, compas. ¡En caliente! Por así, hijos de la chingada. Le jalaron la cola al tigre. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Es un niño, yo lo quiero mucho Está en un estado muy especial ¿Y ahora qué hacemos, Toño? Seguir matando a su gente Para obligarlos a dar la cara Para luego es tarde, esperamos ¿Qué me atienen de nuevo, muchachos? Parece que ya comenzó la guerra, comandante Por ahí se oyen rumores de que mataron a la novia de Toño Acosta ¿Ah, la camarita era esa? Sí es, la misma Ya ve cómo se las gastan Lo más seguro es que haya sido un ajuste de cuentas Sí, es lo más probable ¿A cómo me gustaría que se agarraran las chingadas Si esos cabrones se partieran la madre entre sí? Pues quitarían un peso de encima Aunque eso causaría una inseguridad en la ciudad Y ya ven cómo nos tiene la prensa Pues en los operativos que hemos realizado Hemos obtenido buenos resultados Aunque las cabezas siguen intactas ¿Y acaso sabes tú quiénes son esas cabezas, Mendoza? Todavía no, comandante Pero las investigaciones van por buen camino Y no creo que tardemos mucho en andar con ellas Aunque el crédito ya no va a ser para nosotros ¿Y por qué no? ¿No lo han informado? El Chapo y el Loco van a ser trasladados a un penal de máxima seguridad Eso está bien Después de todo nos quitan un peso de encima El Procurador sabe lo que hace Pues ahí está el problema La PGR no fue la que promovió el traslado Lo hizo la defensa ¿La defensa? ¿No puede ser? Claro que sí, comandante Acuérdese que en este país todo se puede No los habrán comprado, comandante Puede ser Pero ¿sabes una cosa? Cuando hagan el traslado Ahí hacemos un cambio de custodios Con todo respeto, señor Pero usted sabe que eso no se puede hacer Es un operativo que ya está programado y... Me vale madre, Mendoza Y si se puede hacer Y tú te vas a encargar de eso ¿O no? Y lo dejo bajo tu responsabilidad ¿Entendido? Sí, señor Como usted ordene Les va a salir el tiro por la culata Estos cabrones Toño Acosta El Gitano y el Culiche Están vivos Y nos están partiendo la madre Corrieron con suerte Esta gente es muy peligrosa Esos cabrones están muy cercas Y si no nos ponemos agusados Van a partir la madre Nos vamos reventándolos Amargo tiene razón Los hubiéramos encargado personalmente Desde un principio de la junta Todo a su tiempo Aquí ir metiendo más mercancía Lo más que podamos Y eso nos va a fortalecer Ya el güero se está encargando de eso, señor ¡Perfecto! Pues yo les tengo una mala noticia El comandante Lizondo Se encuentra vivo Eso no es posible Lo vimos caer con varios balazos en el cuerpo Efectivamente Estuvo muy grave Es más, ya está en su casa Tenemos que darle tiro de gracia de una vez Todo a su tiempo No se precipiten Su casa está muy bien desguardada Tan solo con tenerlo fuera de circulación Es más que suficiente ¿Vale? ¿Vale? Mara La ruta La bar ducks Por favor El ¡Suscríbete! 연락 a su casa ¡Suscríbete! 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 Bueno, revísame en el carro ¡No más! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué está haciendo? ¡Nos quebradas, no! Pues ahora no se va a poder ¿Por qué? tengo un buen billetito para ti pues porque no te conozco y nada más a los compas se les hace el paro, haznos chance por esta vez qué dices aguanta buena si toño soy yo mendoza pues aquí atoramos otro par de cabrones y qué de quién es la gente no no los conozco pero deben de venir hasta el tronco el perro no deja de ladrar qué hago toño ni modo ya sabes lo que tienes que hacer no sé qué compita te armó qué crees a chingar a su madre cabrón tú bueno muévete cabrón tú bueno órale muévase vámonos ya cayó el bueno déjala vámonos 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 pónganse hay de haber sabido que lo iban a dejar así como santo cristo mejor yo lo hubiera interrogado tú mejor que nadie sabes lo que era Isaura para mí y no me voy a tentar el corazón por romperle la madre a alguien tal de descubrir quién fue el que la mató ¿tú crees que este cabrón haya dicho la verdad Toño? a mí se me hace que no puras tarugadas dijo vas a ver pero pronto quiero que tú investigues dónde está el güey ese que dice este fulano a ver si de veras es muy pesado ok y mientras tanto ¿qué hago con este? pues desaparecelo cabrón porque así como está dudo que sirva para algo quién sabe y tú ven acá cabrón vas a ver lo que es un jo... este no ya se nos adelantaron estos cabrones ya valió madre ¿y qué no le dimos harto billete para que pararan el pedo? sí pero hay comandantes culeros no todos cooperan ¿y los van a atorar? sí les van a dar para adentro estos cabrones así está el negocio se gana y se pierde la cosa es rifárnoslas compa pues nos las jugamos pues vámonos oye ¿y no te gustan los caballos? ¿a ti qué te importa? perdón pero es que como como estabas muy callado yo creí que querías hacer amigos o algo ¿amigos? no puedo correr ni caminar ni jugar perdón o sea no estoy ciego sí veo que que no puedes correr ni caminar pero ¿eso qué tiene que ver? podemos ser amigos de todos modos ¿no? Emiliano Valentín lo único que quieras es platicar contigo pero yo no mira mira Emiliano mejor ya cálmate y cuéntame lo que te pasó a las piernas cuando tenía 3 años mi mamá me atropelló con su carro lo siento pero ¿no te gustaría si yo le dijera a mi tío que te trajera al mejor médico de todo México y te cobrara las piernas? bueno o sea ¿verdad que puede suceder un milagro? sí ojalá no puede no puede quítalo quítalo no sirve y sigue ay Isadora mi amor cómo me haces falta se llamaba Mari Carmen fue el amor de mi vida es un secreto que solo tú sabes Toño un día un agente de la DEA fue a buscarme a la casa como no me encontró la violó y le dio un tiro en la cabeza qué poca madre fue hace 5 años y el muy pendejo se largó a Estados Unidos pensando que va a estar a salvo ¿sabes quién es? sí se llama Rudy Peñalosa ya lo tengo localizado tú nomás dime y lo chingo gracias Toño será cuestión de vidas tío ¿puedo hablar contigo? sí mi hijo ¿para qué soy bueno? tío ya sabes que yo yo sé que tú eres un chingón yo te admiro mucho y yo te he ayudado con los números todo el dinero que entra de tu organización pasa por mis manos te he sido fiel he estado contigo en las buenas y en las malas tío por Dios he visto hasta cuando has matado a mucha gente yo en mi vida había visto que matan a una sola persona pero contigo ya he visto muchas y te tengo que decir que me ha empezado a gustar mi hijo no digas pendejadas por favor la vida de un solo hombre honrado vale mucho más de lo que pueda valer toda esta chingadera yo tuve que matar maté la primera vez a los 15 años porque si no nos achicharraban a nosotros yo iba con Pedro y con el Pugiche traíamos un cargamento teníamos que darle de comer a tu abuela yo le tenía que llevar a que comiera tu abuela pero no quiero eso para ti hijo yo quiero que estudies que seas un hombre de provecho puedo pagarte la mejor universidad del mundo pero definitivamente de esto tú te puedes hacer cargo de los numeritos de lo que quieras pero nunca vas a tocar esa chingadera está bien tío pero yo ya estoy decidido con permiso pincha costa dejen que los muchachos las limpien y las calen madre cabrón estas cosas estoy más seguro haciéndolas yo pinche gitano ¿qué piensas que somos novatos o qué onda? no, no seguramente me hablo Mendoza agarraron unos güeyes traían como 100 kilos mira Toño esos cabrón nos están goleando fuerte ¿eh? sí pero lo que más me preocupa es que no sabemos ni de qué clica son hay una manera de saberlo ¿cómo? hablando con ellos no mames ¿qué crees que vamos a ir a la procuradía a investigar el laboratorio de ellos o qué pedo? ¿qué Mendoza no trabaja con nosotros? pues sí cabrón pero pues entonces que los traiga el hijo a la chingada ¿no? pues sí ¿Gelipito? ¿las órdenes jefe? traíte la hialera hijo porque ando más crudo que la chingada claro señor Mendoza sí soy yo Toño quiero que me hagas un favor oye ¿y a ti qué carro te gustaría tener? un picax ¿y a ti? no un nombre genie como el que tiene mi tío están muy suaves mira se les abren las puertas por arriba hola ¿quieres ir al parque a dar una vuelta? no ándale para que te dé el aire y tomes un poco de aire fresco mi tío te contrató para que me cuides no para que me regañes ¿te acuerdas? sí lo sé no fue mi intención órale va afuera está bien como quieras está muy suave está muy suave el carro que quiere qué bueno que trajiste la hialera culichín porque con este pinche calorcito ya me estaba quemando ya sabía dónde venía y qué íbamos a hacer tampoco tampoco no te espunges tanto haz tú una que das cabrón ¿verdad Toño? ahí viene ese güey siéntense no tiembles pinche gordito tú eres Toño Acosta ¿verdad? sí y si sabían quién soy ¿por qué me quisieron picar los ojos? nosotros nomás recibimos órdenes ¿para quién? no te puedo decir Toño te digo nos matan ¿para quién? tal Ernesto Villalobos ¿Villalobos? sí yo conozco a esos cabrones son unos matones que se la rolan allá por la sierra y creo que es difícil encontrarlos Toño es el traficante más chingón de la región y se unió con otros cabrones para partirte la madre ¿quiénes son los otros? los monjes los payán y otro güey que le dicen el tibio qué ojete los cabrones esa gente era de Pedro Avilés ¿hay alguien más? sí hay otros chavos que están empezando pero el que lleva la rienda es don Ernesto Villalobos a dónde llevaban la carga pues siempre le entregamos una cantina se llama La Cueva Toño nosotros siempre te hemos respetado desde antes que mataran a Pedro Avilés danos quebrada podemos seguir trabajando contigo incate cabrón tú también gordito incate cabrón ¡Gracias! 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 Tiempo se gana Tío, lo malo es que vamos a necesitar más mercancía No se preocupen por eso, ahorita mismo me regreso por más ¡Calmados! Hay otras cosas más importantes que hacer ¿Qué se ordena? Hay que sacar a Loco y al Chapo de la cárcel Todos no hicieron nada Van a trasladar a una prisión federal ¿A una prisión federal? Sí, federal Mejor los hubieran dejado donde estaban Ya arreglé todo con los custodios Les voy a dar un millón de dólares ¿Qué te hace pensar que van a cumplir con su palabra? Les voy a dar 500 mil cuando los saquen Y 500 mil cuando los entreguen Si no, les doy piso ¿Cuándo va a ser la trans? Pasado mañana Están invadiendo nuestro territorio Era gente de Pedro Avilés Gente de nosotros Estoy casi seguro De que ellos fueron los que nos quisieron matar ¿Y Mendoza sabes tú? Sí Ya les pedí que se pusiera más abusado que nunca Pero nosotros también tenemos que investigar por nuestro lado ¿No, Gitano? Tito yo Tito yo Pero hay que saber cuándo son Dónde operan Cómo operan Y cuántas chingadas las que nos están metiendo Gitano Aquí no importa cuánto venden Sino saber para qué organización pertenecen Irles a partir en su madre lo más pronto posible Antes que los ganen los feos Sí Porque Elizondo los quiere vivos Los quiere presos Pero yo los quiero muertos ¿Qué pasó hijo? ¿Cómo estás? Qué pregunta tan pendeja ¿Verdad? Yo sé que estás pasando por un momento muy difícil Pero ya eres un hombrecito Y así vamos a hablar ¿Sí? De hombre a hombre Mira En primer lugar quiero que sepas que no estás solo hijo Tienes una familia Puliche, el Gitano, yo, todos, toda la bola Somos tu familia hijo Y pues Sabes que puedes contar con nosotros Y... Oye, ¿no te dan ganas de dar la vuelta por ahí, de hacer un viaje? ¿No tienes ganas de conocer Disneylandia, Europa o algo así? ¿Algo que te hayan dicho tus maestros? O tus amiguitos? Ah, ya sé Mejor todavía De todos esos cochecitos con los que juegas Hay uno que te gusta más el... ¿Cómo sé? ¿El Lamborghini? Ese ¿Qué te parece si te compro uno de adeveras? Un grandote, nuevo, bonito, chingón ¿Mmm? Mira, le podemos hacer unas adaptaciones para que tú mismo lo manejes Le podemos adaptar ¿No verdad? Pues ya estás cada vez mejor Con unas cuantas operaciones hijo vas a volver a caminar Te lo prometo Y no, no vas a caminar, vas a poder correr, vas a poder montar a caballo Todo lo que quieras ¿Mmm? ¿Sabes por qué te estoy diciendo todo esto, hijo? Porque te quiero mucho Te quiero como si de verdad fueras mi hijo Y te quiero... Casi, casi tanto como a tu madre Como a tu mamá ¿En realidad la amadas? Con toda mi vida Mi mamá en una ocasión me dijo que tú eras amigo de Pedra Villez Uno de los narcotraficantes más famosos Hasta realizaron su corrida, ¿escuchaste? Sí, mi hijo Y a los amigos no hay que negarlos Pero cada quien su vida Él era él, y yo soy yo Tú también eres narcotraficante, ¿o no? Tú también eres narcotraficante, ¿o no? Te van a hacer un corrido cuando te mueres No sé, hijo La verdad me... me interesa ¿Puedes hacer un favor? Claro que sí, con lo que quieras Quiero que mates a los que me mataron a mi mamá ¿Sabes lo que le estás pidiendo? Sí, a ver... Y hasta entonces, podríamos ser amigos Hasta que lo cumples Venga No se preocupen, muchachos Ahorita llegan estos cabrones ¡Calmados! Sí, bueno... ¿Qué? Le digo que a última hora nos cambiaron Así que olvídese del trato Sus hombres van a ser trasladados Lo siento Ya valió madres esto ¿A qué chingados te refieres? Nos cambiaron la escolta ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡A chingados nos bajamos! ¡O como sea! Que sea lo que Dios quiera, muchachos ¡No! Quase no va a hacer lo que le damos! ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy para allá. Es cuatro, señor. Sí, se les apareció el diablo, cabrón. Echame una soda, por favor. Fría. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué averiguaste? Ya sé de quién es la cueva. Le pertenece a Simón Navarro. ¿Les dice algo ese nombre? ¿Cómo? Si ese viejo no tenía dónde caerse muerto. Hombre. Eso era antes, ¿qué no te acuerdas? Cuando nos llevamos a sus hijas, Pedro lo dejó bien forrado de billetes. Pues el caso que él es el dueño de la cantina. Y según me dijeron, anda moviéndose en el negocio. Enche viejo. Con razón nunca me inspiró confianza. Fíjate. Seguramente él se asoció con Villalobos. Y él mismo fue el que le dijo dónde está la casa. Pues hay que ir a buscarlo. Para sacarle más información a ese viejo pelón. ¿O no, mi hijita, no? Claro. Pues no sean gachos, cabrón. Les déjame echar un taquito. Miguel. Cuidado. Ahí me la apuntas, ¿no? Sí, coño. Vámonos. Gracias, compa. Ahí le mando un regalito. Uno de los muchachos. Dice que el viejo Simón está con todos los otros malandrines. Y que están en la primer finca que tiene alberca, en la que está ya subiendo para las quintas. Sí me acuerdo de ella. Lo que hay que hacer es caer al mismo tiempo. Tú caes en la cantina y nosotros en la finca. Y el primero que lo encuentre, le rompe la madre. Ya está hecho, mi toño. Llévate a algunos de los muchachos. Cuídate, ¿eh? Ahora sí, Camargo. Amiéntese una canción. Vamos a escucharlo, por favor. ¿Cómo chingados no? Y va para ustedes, muchachos. ¡Gracias! 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 La policía, cabrones, ¡vámonos! La policía, ¡vámonos! ¡No, espérate! ¡Vámonos! La policía, ¡vámonos! La policía, ¡vámonos! Ya no hay nada que hacer aquí. Llama al forense, que vengan por los muertos. Señor. Por poco nos agarran con las manos en la masa, estos pinches policías. Pero estos pobres pendejos se la pelaron con nosotros. Sí, pero es obvio que Toño Acosta sepa que ya estamos aliados. Me tienes sin cuidado. Sí, pero no va a dejar de insistir hasta no encontrarnos. A ver cómo me las arreglo. Veo que tienen muchos problemas. Quisiera tener mi mercancía lista temprano para irme para la frontera. Pierde cuidado, Chicano. Mañana tienes tu mercancía. Y la avioneta lista también. Eso espero. Piche, por favor, pásame la pinche brochita esa, ¿no? Ya ni limpiándolas van a estar nuevas. Era una bola de cabrones. Ahora entiendo el por qué Don Simón está con ellos. No, hombre, mi culiche. Ni te apures por eso. Acuérdate que ese cabrón es nomás un principiante, hombre. No. Acuérdate tú, Gitano. No hay enemigo pequeño. Es cierto. Como decía Pedrito, Toño. El poder. El poder es para ejecutarlo. ¿Qué va, primo? Algrano, Aviles. ¿Para qué me mandaste llamar? Bájale de huevos, Arteaga. Cálmete. Que no estás en tu pinche rancho. Quieto, Gitano. Porque si han cuatro, ¿crees que les voy a tener miedo? Pues arráncala, cabrón. Cálmate, carajo. Te mandé llamar porque me dice mi gente que no te quieres mochar con los 250 mil dólares mensuales, cabrón. Eso era antes, Aviles. Ahora ya no tengo tu mercancía. ¿Sabes una cosa? Me vale madres que no quieras mi mercancía. Pero aquí mando yo, cabrón. ¿Sabes una cosa? Veniste por tu propia voluntad y te voy a perdonar la vida. Pero la próxima vez... ¡Te rellento tu madre, cabrón! ¡Lárgate! Y la promesa se cumplió. Al puritito mes, Pedrito se chingó en él. Me acuerdo que era una reunión de puros jefazos. Sí, ese es el destino que le espera al perro de don Simón. Ah, viejo sonso. Tan buena gente que se veía. Pero nomás de acordarme de sus hijas. Pero tarde que temprano se van a descuidar, Toño. Y entonces... Entonces les vamos a rajar toditita a su madre. Derechito al infierno. Hola, ¿cómo estás? Hola, Valentín. Este... ¿Tienes hambre? No, gracias. Este... Estoy buscando a mi tío. ¿No se hace? ¿No está? Sí, está en la oficina. ¿Quieres que le hable? No, está bien. De todos modos, siempre está ocupada en sus negocios. No sé. Ni para Emiliano tiene tiempo. ¿Y eso qué? ¿Emiliano te tiene a ti? Sí, lo quiero mucho, pero realmente no soy parte de su familia. Sabes que mañana cumpleaños y me gustaría hacerle un pastel. De eso ni te preocupes. Le voy a hablar con mi tío para que le haga una fiesta bien chingona. De eso. Gracias. Ya se enteraron de la fuga del Chapo y el Loco Trujillo. Algo nos contaron los muchachos. Pero a ver, Mendoza. Cuéntame exactito cómo es todo este pinche pedo. Yo me enteré que les pagaron a los custodios para que los dejaran escapar. Se lo dije al comandante y él lo único que hizo fue cambiarlo. Hombre, qué gran jugada. Se han de haber roto la cabeza. Pues sí, pero no sirvió de mucho. Camino al aeropuerto los interceptaron y a punta de balazos los rescataron y lograron huir. Sí, pero entonces estaban bien armados sus cabrones, ¿no? Debe ser, culiche. ¿Y qué dice Elizondo de todo esto? Pues ya se está recuperando el atentado. Y está bien encabronado contra ustedes. Está decidido más que nunca romperle su madre. Mira, Mendoza. Dile de mi parte al comandante que ya sabe cuánto corren los cuacos. De tu parte, quitano. Toño, necesito más información. Ya es que ya no tenemos chamba. No, Mendoza. De hoy en adelante, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto. Se acabaron las diplomacias. Los vamos a parar en seco. Con plomo. Te necesitamos. Ahí te he hecho una llamadita. Y mira. Mira lo que te dejaron los santos reyes. Muchas gracias. Bueno, ahí nos vemos. Cuídense. Ya hubiéramos acabado con ellos. Y no hubiera llegado la policía. Ya conocen a nuestros contactos. Y seguramente nos tienen bien ubicados. Por andar buscándonos Toño Acosta y su gente. Que están descuidando su mercado. Ahora más que nunca. Tenemos que aprovechar el momento. Para sacarlos del negocio. Vamos, tío. Somos más que ellos. Podemos hacerles la guerra. Déjenlos que nos busquen. Ellos nos van a encontrar cuando nosotros queramos. A mí me gusta la idea. Hay mucho negocio de por medio. A mí me gusta el dinero. No andarme baleando con esos coches. Ya no quiero correr más riesgos. Vamos a ganarles el territorio. Y cuando ya no tengan más fuerza. Entonces. Llegará su momento. ¿Y qué, güey? ¿A poco no hacemos chingón a la fiesta? A fin chingón a la fiesta. ¿Qué fiesta para rechazar? ¿Pues qué querías? ¿Un table dance o qué? Tuviera mejor. Pero no se trata de regalos. Ni de fiestas. Ah, cabrón. ¿Entonces de qué se trata? Pues que extraño a mi jefa. De eso ni te apures. Ella ahorita está en el cielo viéndote. Mejor. Es más. Ni te acuerdas de ella ahorita. Mejor abre tus regalos. Ya llevamos media hora de retraso. No te preocupes. Todo va a salir bien, gombita. Eso espero. Tengo que llegar a Nogales. A tu reproche. No te preocupes. No te preocupes. Tamp 1000 euros. No te preocupes. Toc 10 euros. Té, autocollines. Estoy脱ja. Tenticia pegata. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Solo me動. Ya valió madre, en la policial. Ahí están esos cabrones, vamos. ¡Unicial federal! ¡Bájense! ¡Contra el carro! ¡Bájense! ¡Están detenidos! ¡Detenedos, madre! Mira, chafo, no lo hagas más difícil. Te duró poquito el gusto de estar libre, cabrón. ¿Y vas pa'l mote otra vez? ¡Me la vas a... ¿También te quieres morir, cabrón? ¡Oscale al hijo de la chingada! A ver, si les gustan las carnitas, es una receta de mi abuelita. ¿Qué crees, Emiliano? En dos horas tenemos una cita con el doctor, a ver si te puedo operar. ¿Ya ves, güey? Si vas a poder caminar. Ojalá, porque quiero jugar fútbol, ¿ya? Sí, nosotros ya necesitamos un nuevo barato. Claro. ¿Y no quieres que te enseñe a montar a caballo? ¡Ole! Te quiero jugar carreritas. A mí se me tocó jugar, ¿ya? Bueno, gracias, Luis. Tenemos nuevos contactos, tío. Gente que le compraba a Toño Acosta, ahora nos van a comprar a nosotros. ¡Qué bueno! Hay que tumbar en los buenos clientes. A este paso que vamos, ¿tonto vamos a dominar la frontera? Malas noticias. Se chingaron al chicano y al chapo. ¿Qué dices, güero? La federal cayó y parece que se chingaron a todos. Lleva la chingada. ¿Para mí qué es ese pinche comandantillo? El mismo culero, güey. Aquí hay algo raro. Alguien está pasando información. ¿Qué hacemos? Por lo pronto, avísales a todos que repartan la mercancía. Porque va a seguir habiendo operativos de la federal. Para que no los agarren desprevenidos. ¡Me carga la chingada! ¡Me carga la chingada! ¿Cómo va todo, Fabricio? Salió todo muy bien, señor. Bien la letra como usted lo mandó. No cabe duda que tenemos buenos amigos. Señor, traemos de escuela. Usted nos enseñó. Ahí están los resultados. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Ya identificaron los que tronamos anoche. A ver, habla de los lados. ¿A dónde eran? Se trata del Tibio y de Emilio Camargo. Gente de Don Ernesto. Era dos muertos más. A ver si así agarran la onda esos cabrones. Estos cabrones se van a arrepentir de verse metido en nuestro territorio. Poco a poco nos los vamos a ir acabando. Arráncate, policía. Ahora sí. Mira, todo nos ha salido muy bien. Pero ahora sí hay que mandar media tonelada a la pura reina por morales. Qué buena salió esa coquita, ¿verdad? Sí, cabrón. Pero por ningún motivo quiero que vayas a mandar al pinche Mario. Además de pendejo. Siempre le pellizca. Pues sí. Todo el tiempo lo ha hecho. Y a los de Los Ángeles no les vayas a quedar mal. Acuérdate que son impacientes y son unos hijos de la chingada. No lo sé, esa gente no hay que quedar mal con ella. Vaya, vaya. ¿Rosario? ¿Quién me iba a decir que después de tanto tiempo los tres mosqueteros siguen juntos? Lo que has hecho, mujer, ¿sigues igual? Rosario. Hermanita. Qué bueno que viniste, pero me hubieras avisado. Hablé a la casa, pero como nadie me contestó, uno de tus choferes fue a buscarme. Ven, ven. Tenemos mucho que platicar. Ahorita regreso. Nos vemos. Hasta luego, Rosario. ¿Qué pasó, mi culichín? Nada, mi gitano. ¿Quién crees que está ahí adentro? Pues no creo que sea Juan Pablo II, cabrón. No, cabrón. La hermana de Toño, Rosario. Ah, cabrón. ¿Chayito? Sí. Y el problema, ¿sabes qué? Es que nos escuchó lo que estábamos diciendo Toño y yo. ¿Pues qué cabrones estaban diciendo? Pues a lo de que lo dedicamos. ¿Y sabes una cosa? Se molestó, gitano. Ah, cómo son pendejos. ¿Por qué chingando no se fijan? ¿Quién era atrás de las puertas antes de hablar chingaderas? Pues es que no nos dimos cuenta. Pero ya estuvo suave. ¿Sabes qué? Vamos. Quiero echarme un baño y cambiarme. Ya apesto a Pantera, cabrón. ¿Sabes una cosa? Te invito con el Chupis a echarnos unas. Mucha gente me dijo que estabas asociado con Pedro Avilés. Y que junto con los alcahuetes del gitano y el culiche, eran los principales jefes de la droga. Pero me negaba a creerlo. Ahora entiendo por qué. Porque nunca regresaste al rancho. No es lo que estás pensando, hermana. ¿Ah, no? ¿Entonces qué fue lo que escuché? ¡Dime! ¿Sabes una cosa? Me da lástima. Porque aparte de narcotraficante, te has convertido en un asesino. ¿Qué? ¿O me vas a decir que esa pistola es de Adorno? Sí. Tienes razón. Pero no estoy acostumbrado a dar explicaciones. Y yo que te mandé a Valentín para que se alejara de las drogas. Para que se olvidara de las malas compañías. Pero mira dónde lo fui a mandar. A la mismísima Cueva de Lobo. Lo que te habrás reído de mí, cabrón. Sí. Soy todo lo cabrón que quieras. Pero a mi sobrino, lo mantengo alejado de mis negocios. Es más. Tiene prohibido meterse en mis asuntos. ¿Y crees que con eso es suficiente? ¡Si te ha de estar imitando! ¡Al rato vas a ser hasta su ídolo! Y no voy a defraudarlo. Yo platico con él. Le he ofrecido estudiar en la mejor universidad del mundo, si él quiere. Todo. Todo se lo voy a pagar yo. Pero si tú te lo quieres llevar, pues... Ni modo. Qué bueno que lo entiendes. Porque pienso llevarme a mi hijo de regreso al rancho. No, yo no voy a ningún lado contigo. Claro que te vas a regresar conmigo al rancho. No dejes que me lleve tío. Tu tío no tiene ningún derecho a decidir tu vida. Eres mi hijo y vas a hacer lo que te ordeno. ¡Y punto! Ya lo viste, mamá. Yo aquí me quedo. Y si no quieres, pues me largo. ¡Valentín! ¡Escúchame! Tranquila, Chayun. Tranquila. No te va a escuchar. Ni te va a entender. Está en esa edad. ¿Sí? Ya. Con el tiempo te va a entender. Y todo. Y quiero que te pases unos días muy contenta aquí. No es eso. Lo que pasa es que esta situación me preocupa mucho. Ay, si nuestro padre viviera. Desgraciadamente no es así. Dale tiempo a tiempo. ¿Sí? Instálate. Estate tranquila, a gusto. Esta es tu casa. Y tú eres la reina. Al rato mando por ti para ir a comer. Toño. Te quiero. El dueño de este lugar habló con uno de mis contactos para hacer un negocio. Yo lo conozco muy bien. Es un joder que trabaja para Toño Acosta, el Gitano y el Puliche. Veo que estos coches tienen mucho movimiento aquí. Vamos a echar un vistazo. No, no, no. Espérate. Yo voy sola. Para no despertar sospechas. De acuerdo. Aquí te estoy. De acuerdo. Te busco mucho. Yo voy sola. Te he interesado mucho. No sé si tienes un vejeo. Te he interesado. Me gusta mucho y me gusta mucho. Pues, mejor que este vas a comer. Y así es. ¡Vamos! ¿Qué buscas, muchachos? Estoy buscando trabajo. ¿Qué se buscan hacer? ¿De todo? Primero te das una vuelta en la tarde a ver si el patrón te recibe. ¿Sabes que tengo chance? Seguro, si estás muy guapa. Gracias, gracias. ¿Cómo te fue? Muy bien. Ahí está el gitano y el culiche. ¿Segura? Segura, son ellos. Ahora sí se los llevó a sumar a estos cabrones. Deja, hablale al jefe. Y bueno, aquí estoy con Sandra, afuera del bar. Tenemos ubicados al culiche y al gitano. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, señor, 100%. Mándeme al loco con uno de los hombres para partirle su madre a estos cabrones. Espérame un momento. Hazme el güero. Está fuera de un bar. Dicen que tienen localizados al culiche y al gitano. ¿Y Toño Acosta? El güero no me dijo nada de él. De todos modos, son dos. Sería muy peligroso. Pero es una buena oportunidad. ¿Qué le digo, tío? No le veo el caso a arriesgarnos. Diles que se vengan. Haz lo que te digo. Vénganse para la casa. ¿Cómo va a ser posible eso? Es el momento de partirle su madre a estos cabrones. Tú no lo estás de mi tío. Le lleva la chingada. ¿Qué pasó? Que nos vayamos para la casa, que no hagamos nada. Si es el momento de partirle su madre a estos güeyes aquí. ¿Qué? No entiendo, tío. Los tenemos en la mirada. No se preocupen. De todos modos, nos los vamos a chingar. Comunícame con el comandante Elizondo. Te va a dar mucho gusto saber esto. Vamos a ver la televisión. Aprenda, aprenda, cabrón. Ay, gitano, gitano. Siempre de hablador. ¿Cuándo se te va a quitar? Yo sé que se van a tardar un buen rato, pero... A ver qué hace este cabrón. Pero tú, ¿qué traes? Ah, chingado. ¿Eres tú otra vez? Llegó una señora. Es tu mamá, ¿verdad? No te llevas bien con ella, ¿verdad? No, no es eso. Son cosas que tú no entiendes. Lo único que sí sé es que mamá, solo hay una. Si yo fuera tú, no me separaría de ella. ¿Y por qué dices eso? Porque yo perdí a mi mamá. Y pues, las traigo mucho. Niñas, por favor, animen al señor. Salud, salud. La casa pierde, va. Ándeles, ándeles. Al que vas a cambiar, vas a seguir igual. Ya dije, ya, con el nombre. ¡Pedrón! ¡Es un museo, cabrón! ¡Es un museo, cabrón! ¡Es un museo! ¡Ulice! ¡Gitano! Pero, comandante, ¿qué pasa? No te metas, pinche j... Sí, ¿para qué soy bueno? Tienes cuentas pendientes con la ley. ¡Arréstenlo! Comandante, por favor. Que no se escape. No se preocupe. Alguna vez se tiene que perder. ¡Al corazón, cabrones! Si me dejan vivo, voy a acabar con la inocencia de ustedes. No, no, culiche, culiche, culiche. No, culiche, culiche. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Oye, eso! ¡Póngase! ¡Culiche! ¡Culiche! ¡Sálale, pinche Mendoza! ¡Para que sepas lo que es morirse con un hombre de frente, cabrón! No, gitano. Mejor vete, porque aquí te van a acribillar. ¡Lárgate! Ya se nos peló este cabrón. ¡Lárgate! ¡Vámonos! ¿Cómo es posible, gitano? Que no sepas dónde quedó el culiche. No sé, Toño. De repente llegó el izondo con un chingo de gente. Y se armó la tracatera. Yo me alcancé a pelar por una puerta por atrás. Pues qué bueno que te pelaste tú, pero ¿dónde chingaste el culiche? ¿Culiche? ¿Qué querías que lo aplaciera de la mano? ¡Ya está grande! Sí, pero... ¿De dónde vení? ¡Pero madre! ¿No te vas a decir nada? ¿No habrá sido Mendoza el que nos puso el dedo? No, no creo. Me atoraron. Y me dejó ir. O sea, hay que buscarlo para preguntarle a ver qué pasó. ¿Dónde está el culiche? Creo que lo vamos a encontrar. Porque quiero que me aclare dos, tres cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otoño? ¿Qué pasó, Mendoza? ¿Qué hay, Gitano? ¿Qué noticias nos tienes? Mataron al culiche. ¡Eres un pinche perroso, Mendoza! ¡Mientes, cabrón! Es la verdad, Gitano. ¡No! ¡Esto es minchete, hijo de la chingada! ¿Quién fue, cabrón? Parnesto Villalobos. ¡Hijo de la chingada! ¡Poño! Vamos a darle en su madre a ese cabrón, ahora sí. Claro que le vamos a dar en la madre. ¡Pero ahorita, cabrón! ¿Tú crees que ahorita? Si nos vamos así a lo pendejo, nos va a romper la madre también a nosotros. ¡Poño! ¿No será que te estás arrugando, cabrón? ¿Cómo me voy a arrancar, cabrón? ¿Pero no vamos a ir a lo pendejo a que nos dé también a nosotros? ¿Sabes qué, Melisa? No, mejor no quiero ir. Sí, sí, vamos a ir, ándale. Es más, si te portas bien y vamos con el doctor, te prometo que te llevo al suelo, ¿sí? Sí, güey. Y luego vamos a cabalgar, ¿no? Dale, yo los acompaño. ¡Suerte! Nos vemos al rato. Claro. Cuídense. ¿Lo cuidas, eh? Sí. ¿Cómo puede gustarte este tipo de vida? ¿Te parece bien ir con guardaespaldas de un lado para otro, que no te dejen ni a sol ni a sombra? ¿Y al rato qué? ¿Vas a empezar a matar gente? ¿Quieres eso para ti? No, mamá. No te preocupes. Mi tío necesita nuestra ayuda y yo no lo voy a probar. Está bien, hijo. Pero espero que no sea demasiado tarde. Una cosa más. No quiero que han desarmado. Eso sí que no te lo puedo asegurar, mamá. Mi tío es un hombre peligroso y voy a estar con él en las buenas y las malas. No cabe duda que eres una costa. Igual que tu abuelo. ¡Tranquilo, Kitano! Tarde o temprano. Nos vamos a romper la madre con el sondo. Será mejor que tú no estés presente en ese momento. Lo tendré en cuenta, Toño. Y una vez más, siento mucho lo del culichi. O sea, sea quien sea, tope donde tope, esto no se va a quedar así. También va por ti. Si te has metido en este pinche pedo, te voy a buscar. Te voy a reventar donde estés, cabrón. ¡Tranos! Te digo que eres Toño Acosta, comandante. No me cabe lugar a duda. Se me hace muy extraño todo esto, Estrada. Mendoza siempre ha sido un buen elemento y ha trabajado junto a nosotros. Siempre y cuando no sea contra la gente de Toño Acosta. ¿No se le hace muy raro que él siempre reciba la información privilegiada? Sí, puede ser. Pero te digo una cosa, Estrada. Si todo esto es cierto, Mendoza no se la va a acabar. De eso tiene que estar seguro usted. Con permiso, comandante. ¡Toma! ¡Rabio Ramón! ¡Tula! ¡Toma! ¡Rabio Ramón! ¡Rabio Ramón! ¡Rabio Ramón! ¿Cómo les fue? Muy bien Vas a ver el regalito que te traemos ¿Cómo es posible que sean tan imbéciles, carajo? ¡No me apuntes, güey! ¿Por qué nos descuidaron? No, niña, Toño No, mija, ¿qué va a ser culpa tuya? ¿Qué puedes hacer? Son cinco o diez cabrones armados Cálmate, Toño Vamos a dar parte a la policía Por favor, hermano Ahorita no te tocas, ¿sí? Tranquila ¿Cómo de eso, hermano? ¿Qué estás pensando? De la chingada Lo mismo que tu hermano Vámonos en chinga ¡Toño! ¡Toño! ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Mita, por favor, no te metas Tranquila Manda a tus hombres Te voy a mandar a suspender ¿No viste que lo que pasó fue por ellos? Bueno Toma Se trata Emiliano Emiliano No soy Emiliano ¿Quién eres? Soy el hombre que te va a partir tu madre A mí no me amenazas, pendejo ¿Qué quieres? Soy Ernesto Villalobos Mira, Toño Me voy a quedar con tu territorio Y no lo quiero compartir con nadie Yo no hago tratos con culeros Que se escondan atrás de un niño Si quieres tu hijo de regreso A cambio, quiero tu cabeza Está bien Tú nomás me dices dónde y cuándo ¿Te parece bien dentro de una hora? En el crucero de las víboras Bueno Nada más no me vayas a salir con una chingadera Porque te juro que el resto de tu vida No te alcanzaría para arrepentirte Por supuesto Por nada del mundo me voy a perder ese gusto Ya mordió el anzuelo este cabrón Brindemos Por nuestro nuevo cartel Salud señor Salud Checa la declaración del Ministerio Público Cualquier novedad Primero me informas a mí Sí, Capitán Bueno ¿Qué pasó Toño? Villalobos y su gente secuestraron a mi hijo Emiliano Gitano y yo vamos a toparlos ahorita en paso de víboras ¿En qué te puedo ayudar? No Nada más quiero pedirte algo No regresáramos Quiero que tú personalmente me rompas tu madre Pero no te preocupes, todo va a salir bien Sí En caso de que no nos volviéramos a ver Les dejé una compensación Una buena cantidad Con mi sobrino, Valentín Gracias Toño De cualquier manera voy a estar aquí al pendiente Cualquier cosa me eches un grito Adiós Ya se tardaron esos cabrones Mejor Así preparamos su bienvenida Viene Toño Acosta Solito al matadero Vamos a ver Vamos a ver Viene Toño Acosta Y saben estos cabrones ¿Por dónde les van a llegar los chingalazos, Toño? No quiero que hagas nada Hasta que esté completamente a salvo el niño No me pidas eso No sé si podré contenerme Puedes, quitano Podemos Acuérdate que por esto estoy sacrificando mi vida Madre, Toño ¡Aquí venimos juntos! Y juntos nos vamos a largar Soy Antonio Acosta Y estoy cumpliendo con mi palabra Dijeron que eras hombre de palabra Y ahorita lo estoy asegurando Madre, yo siempre le dije a Toño que eras un cobarde Yo sé que es cierto Porque escoltarte Atrás de un niño Esas son chingaderas de cabrones Acuérdate que con las familias nunca se ha metido Sé que estás dispuesto a todo Y yo también Más te vale no fallar Porque del mismísimo infierno Te saco, cabrón El niño No te preocupes Yo también soy hombre de palabra Tira tu arma Y llévate al niño ¡Emposca! ¡Empidense, cabrón! ¡Toyo! ¡Emiliano! ¡Chínguele a su madre! ¡Cobardes! Hijo, vine a cambiar mi vida con la tuya. Pero yo sabe por qué hacen las cosas y a lo mejor tu mami te está llamando. Te dije que la próxima vez que te viera te iba a matar, cabrón. Te dije que te viera a matar. 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 Te dije que te viera a matar.